Los tucumanos que deseen viajar a Salta o Jujuy podrán hacerlo a partir del 1 de diciembre. Autoridades de turismo de las tres provincias resolvieron abrir las conexiones para reactivar la actividad turística del noroeste del país. El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Héctor Viñuales, celebró el acuerdo y adelantó que se está trabajando para que Santiago del Estero se una a los acuerdos para la apertura del turismo. Tucumán, al encontrarse en el medio del norte, claramente está dentro de lo que un viajante, un viajero, un turista, puede llegar a elegir. Están avanzando hasta Santiago también, abre a partir del 3, 4, 16 de turismo nacional, donde claramente después se van a ver los requisitos, pero Santiago está entrando dentro de 15 días o 18 días también. Lo importante es que creo que se va a trabajar ya en el PCR, en el castro de provincia, en principio, por supuesto, va a depender del momento, pero el PCR es fundamental que no se lo pida porque hay que tomar todas las precauciones, pero una familia, si tiene que llevar un PCR, ustedes se imaginan, una familia de cuatro personas, mantienen uno y dos, tres hijos, estamos hablando de 16, 20 mil pesos. Tenemos que tener el mismo protocolo, para ir a cierre del pueblo y se lo pide a Jucú y comprar la misión o viceversa, porque si no, uno no puede planificar, uno dice, bueno, quiero ir a la costa, por decir un ejemplo. ¿Qué me pedirá Santiago? ¿No me pedirá Santa Fe? ¿O qué me pedirá Córdoba? ¿O qué me pedirá Buenos Aires? Tiene que tener lo mismo. No.